Buenos días niños, bienvenidos a esta clase del curso de computación. En esta hora pues vamos a estar trabajando la hoja número 15. Como ustedes saben, hemos venido trabajando una serie de diferentes ejercicios que consta de Excel y las fórmulas que hemos estado usando, sumas, multiplicaciones. Hemos incluso estado personalizando lo que es las celdas para que nuestro documento se vea un poco más agradable, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Así que bien, vamos a venir acá y abrimos nuestro documento, un documento nuevo. Y vamos a realizar el ejercicio hoy de la hoja 15. Tengan mucho cuidado por lo que dice, ya que nos habla de último en el inciso 1, dice Tomar en cuenta que enero debe aparecer en la celda 3 y total en la celda G8. Y aquí lo tenemos, celda enero, celda C3 y total G8, ¿verdad? Acá total G8. Es así como lo tenemos que hacer, es decir, no vamos a empezar desde acá, sino vamos a empezar desde acá, ¿verdad? Lo hemos corrido un poco para probar las fórmulas en otras celdas. Y es que es lo mismo, mejor dicho, la fórmula es la misma en esencia, pero la posición o las celdas son diferentes. Entonces, antes de personalizar todo, vamos a venir y vamos a hacer lo que hicimos hace una semana, que es utilizar todos los bordes. Seleccionamos todo esto y aplicamos todos los bordes. Ok, acá, todos los bordes. Seleccionamos todos los bordes, para poder darle el borde y el contorneado a toda la tabla, ¿verdad? Entonces acá vamos a venir, vamos a centrarlo acá. Vamos a poner negrita. Aquí también, negrita. Eso es de acuerdo a lo que nos está diciendo ahí el folleto, ¿verdad? Entonces acá igual, centrado, negrita. Ahora, esta parte de acá la vamos a poner de color azul. Perdón, la vamos a rellenar de color azul. Esta parte de color amarillo, como su nombre lo indica, ¿verdad? Verde. Esto es para darle un toque a nuestra tabla. Naranja. Y por último, todo esto lo vamos a poner de color rojo, al igual que este de acá. Muy bien. Ahora bien, lo que a nosotros nos corresponde es empezar a realizar los cálculos. Vamos a tenerlo acá, centrado. Bien, nos dice acá que tenemos que utilizar algunas de las fórmulas para poder realizar las sumas. En primer lugar, tenemos que sumar esta cantidad, más esta cantidad, más esta cantidad. Por ejemplo, sería 335, más 785, más 554. Nos va a dar un total acá, pero esto solo representa el subtotal de esta sumatoria. El total completo va a ser en base a todas estas cantidades que vayan saliendo de todas las sumatorias de estas otras celdas. Así que empecemos. Vamos a utilizar esta suma, que es muy fácil, ¿verdad? Igual suma, esta fórmula, perdón, que es más fácil. Desde C4, dos puntos, hasta E4. ¿Qué hicimos ahí? Pusimos la fórmula de suma y venimos acá y pusimos desde la celda C4, dos puntos. Esos dos puntos quiere decir desde esta celda hasta E4. Y ustedes pueden ver acá lo que está marcado ya y que es lo que realmente va a sumar. Entonces le damos clic, perdón, le damos enter y listo, lo ha sumado. Empezamos con la de abajo, igual, escribimos igual suma, abrimos paréntesis, C5, dos puntos, hasta E5. Enter. Muy bien. Otra vez, igual suma, ahora sería C6, dos puntos, hasta E6. Igual suma, abrimos paréntesis, C7, dos puntos, hasta E7, cerramos paréntesis y listo. Aquí ya tenemos la sumatoria de esta cantidad, aquí, esta cantidad, estas cantidades aquí, estas otras cantidades aquí, y estas otras cantidades aquí. Ahora lo que nos interesa verdaderamente es sumar todas estas, porque esto solo es el subtotal, ¿verdad? Estas cantidades solo son el subtotal. Ahora necesitamos el total de todas las ventas que se han realizado, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que sumar la celda F4 más F5 más F6 más F7. Venimos acá. Entonces, decimos, podemos hacerlo así manual, o perdón, F4 más F5 más F6 más F7, pero también podemos hacerlo de la misma forma, escribiendo igual suma, F4, dos puntos, hasta F7, ¿sí? Toda la columna de F, ¿verdad? Desde la 4 hasta la 7, enter, y automáticamente nos aparece ya el resultado, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de cómo nosotros podemos venir trabajando los subtotales y totales. Recordemos, primero sumamos estas cantidades, y después estas otras cantidades para que nos dé el resultado total. Y eso sería el primer ejercicio que aparece acá. El segundo ejercicio ustedes pueden ver, ¿verdad? En el folleto que dice... Eso es un ejemplo que yo les hice. Ahora a ustedes les corresponde hacer este otro ejercicio. Esta no es tarea, pero es bueno que ustedes lo practiquen, ¿verdad? Las tareas están esficadas en el cronograma, y las tareas las anunciamos al momento de poder realizarlas. Pero es bueno que practiquen, no lo dejen así. Excel tiene una particularidad de que debemos de prestarle mucha atención, así que es importante hacerlo, aunque no sea una tarea. ¿Y cuál es eso? Esta práctica consiste en que ustedes van a escribir acá, por ejemplo, en lugar de azul van a escribir bolsitas. Acá van a escribir semana 1, semana 2, semana 3, igual subtotal y total acá. En lugar de azul van a escribir bolsitas y van a escribir 200, 150 y 125. Van a sumar todo eso, ¿verdad? Después van a poner frutas, y acá en frutas 300, 325 y 400. Los dulces van a poner acá 230, 240 y 247. Y por último aguas van a escribir 145, 178 y 245. Van a hacer toda la sumatoria y les va a aparecer ese resultado, que es el total máximo. Entonces, como les digo, esta no es una tarea, pero es algo importante que ustedes deben hacer. Les va a ayudar mucho para poder realizar los ejercicios en el examen, ¿verdad? Lo cual lo tienen que hacer así. Pero eso sería todo por el día de hoy. Como les digo, es una práctica del subtotal y total en Excel para sumar tanto de manera horizontal como vertical. Así que eso sería todo, y nos vemos la próxima semana. Espero que estén muy bien. ¡Gracias!